¿Cuál es la peor película de Star Wars? Es una pregunta que tiene una difícil respuesta. Lo cierto es que tenemos muchas opciones para elegir, ya que nos encontramos frente a una saga caótica y de lo más irregular. Los últimos Jedi, con sus extrañas reinvenciones. El ataque de los clones, con sus infinitos diálogos sobre la arena. El retorno del Jedi, con los osos de peluche derrotando con palos a la élite de la galaxia. La rebelión de los Sith, con esas míticas sobre actuaciones de Palpatine e Palpatine. La risión de Skywalker, con sus absurdeces constantes. La amenaza fantasma, con Jar Jar Binks, entre otros. Quizás los más avispados piensen en el especial navideño y su... cringe. Pero todos estáis equivocados. Ya que olvidáis una película cuyo nivel de narrativa rivaliza con las copias italianas de los 80. Una película supuestamente infantil, pero que ningún niño será capaz de acabarla. Porque hoy, desde 1984, llega al canal random, Caravan of Courage, la aventura de los Ewoks. Eh, canal random, tengo 44 años y soy muy maduro. ¿Quién te crees que eres para reírte de mi infancia? Hola, amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy traemos una película que, por algún motivo, la gente tiende a olvidar cuando hablamos de Star Wars. Y no es de extrañar, porque... ufff. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de Twitch vemos pelis de mierda de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡DEEENTRO VÍDEO! Nos encontramos en la luna de Endor, hogar de los... entrañables Ewoks en algún momento previo al retorno del Jedi. ¡Hola Wicked! ¡Qué pacha! Pero un buen día algo llama su atención, ya que encuentran una nave estrellada en medio del bosque. ¡Oh! ¡Qué habrá! ¡Qué habrá! Dentro no parece haber nada, pero en una de estas encuentran a una niña escondida. ¡Ojo! Parece que está enferma. El hermano de la niña no es tan amistoso. Y entra en la nave blaster en mano y disparando con la puntería de un Stormtrooper. ¡A lo mejor tienen a papá y a mamá! ¡Creo que quieren ser nuestros amigos! ¡Cara de fregona! Pero ni caso, así que lo inmovilizan y los llevan a su aldea. Lugar donde hay... llamas intergalácticas, conejos intergalácticos, pollos, búhos, lagartos, ratoncitos y sobre todo... cabras. ¡Qué galáctico todo! Recordad que en el retorno del Jedi, que es posterior, la primera vez que ven humanos, su primer impulso es comérselos. ¡Aquí no! Aquí les sientan a la mesa y les ponen mantitas. ¡Toma niña, come del cuenco vacío! ¡Come, come! ¡Eh, canal random! ¡Es que hay un cómic que explica! Bueno, en resumen, los niños se estrellaron en la nave y están buscando a sus padres que están desaparecidos. Pero eso tiene que esperar, ya que la niña está muy enferma. Hoy no es tu día de suerte. Entonces el muchacho se une a los Ewoks en la búsqueda de las medicinas, cuando de repente ve algo extraño que asoma de un árbol. Y como muy listo no es, vemos que mete la pezuña en el bujero, y algo tira de él con fuerza. ¡Hala, hala, hala, cuidado! Pero como siempre, los Ewoks lo derrotan únicamente usando palos. ¡Hala, hala, hala! ¿Os habéis dado cuenta de cómo sujeta el muñeco con la otra mano para que no se caiga? De vuelta en la cabaña, los chamanes le dan las medicinas a la niña enferma. Ah, vale. Ahora resulta que Wicked sabe hablar. Estupendo. El niño también fue herido y le curan la mano izquierda, cuando antes vimos que metió la mano derecha en el árbol. ¡Vigilar esto! ¡Ah! ¿Para qué? Todo el mundo enseguida se recupera, y acompañados de un hurón intergaláctico, Wicked y la niña comienzan una competición de ser el más repelente. Vamos a ver, ¿cómo es posible que Wicked ahora sepa hablar, y en el retorno del Jedi no entienda nada de lo que le dicen? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que los niños echan de menos a los padres, tal y cual, cuando este monstruo empieza a perseguirlos. ¡Bien! ¡Conflicto! Solo ha hecho falta media hora de película. Total, que en la huida se esconden en el bújero de un árbol. ¡Hay que nos come, tal y cual! Y entonces los Ewoks brotan de la nada para machacar al bicho ese con palos y piedras. Sus esfuerzos son inútiles, y a todos les toca huir. Pero Wicked, cerbatana en mano, le tira un dardo al monstruo, que provoca que se retuerza de dolor y, ala, muerto. ¿Esto de dónde ha salido? Pues viene de ahí, de alguna parte. Siempre que salimos hacia alguna parte, acabamos en ninguna parte. Bueno, venga, rapidito, que los niños quieren encontrar a sus padres, y el único que puede ayudarles es el chamán este tirando la peonza. Rueda que te rueda, gira que te gira, y entonces ven ahí a los padres, en una jaula, custodiados por un monstruo horripilante. ¡Venga, papa, vamos a ayudarlos! Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Ahora todo el mundo sabe hablar o cómo va esto? ¡Eh, canal random! ¡El que la pulsera que llevan hace de traductor! ¡Claro, claro, claro, claro! Por eso C3PO, androide, traductor, apenas entendía lo que hablaban, pero la pulserita esa sí. ¡Ajá, muy bien, lo que tú quieras! En fin, que esto de repente se convierte en la comunidad del anillo, con sus... ¿caballos espaciales? Y bueno, pues reúnen un grupito de Ewoks y de niños. A cada uno le da un objeto mágico. Unas plumas para ti, toma un palo, toma niña, recoge una vela, y al muchacho le dan una piedra. ¡Hala, que te jodan! Así que comienza la aventura tras 45 minutos de película. Y tendremos que ver el viaje en tiempo real, en tiempo real. Te juro que no lo aguanto, me va a dar algo. Durante el viaje, al grupo se unirán un iguocleñador y una hechicera, cada uno con su correspondiente objeto mágico. Nuestros amigos vivirán muchas aventuras en la que los objetos les darán la salvación. Como aquella vez que el muchacho queda atrapado en un lago mágico y no puede salir, se traga las cuerdas, se traga los palos, y la solución está en el palo mágico de Wicked. ¡Oh, lo ha salvado! ¡Qué alegría! O aquella vez que un caballo huye con la niña encima y tiene que salvarla el leñador, provocando uno de los momentos más horrendos de la saga, un Ewok montando a caballo, donde lógicamente todo sale bien. Esta vela es buenísima. Nunca se acaba. Anda, igual que esta película. Durante la noche reciben la... invasión de... luciérnagas intergalácticas? Y se asustan un montón. Se ve que en los bosques de Endor no hay ni un puñetero bicho, porque me dirás tú qué reacción es esa. Pero no pasa nada, porque la niña tiene su velita mágica. ¡Hala! Ponlele el suelo rica. Lo que provoca que todas las luciérnagas vayan ahí y... mueran incendiadas, suponemos. Porque sí. Pero una de ellas queda malherida, y el muchacho se la guarda. Oye, nunca se sabe cuándo te vendrá bien. Toma, come bicho grotesco. En fin, que tras mucho tiempo de... nada, salen de los bosques. ¡Eh, Canal Random! ¡Es una película de los 80! ¿Qué esperabas? En fin, que tras todo esto llegan a la montaña del malo. Y entonces ahora llega el momento de usar la piedra mágica. Que parece ser que es un huevo Kinder Galáctico y que lleva sorpresa dentro. Así que la rompen y parece que dentro hay una punta que hace las veces de brújula y les guía. Pero digo yo, ¿no hubiera sido mejor darles la punta directamente en vez de una piedra? Hubieran ahorrado mucho tiempo. Digo, ¿eh? Total, que para pasar tienen que destruir el pedrolo ese. Y el mozo ahora se acuerda de que tiene un blaster, que podía haberlo usado todas las veces que estuvieron en peligro. Eso hubiera sido lo lógico, pero va, qué más da. Todos nuestros amigos entran en la cueva y trazan un plan maestro. ¡Se va! ¡Bravo! En una de estas se dan cuenta de que para seguir avanzando deben pasar por una telaraña gigante. Cuidao, cuidado con la araña de goma en toda tu cara, puñalada y a la mierda. Y Wicked hace el imbécil para entretenernos. Oh, qué gracioso. ¡Ja, ja, 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 ja. Ojo, cuidado, que ahora viene una araña mucho más grande. ¡Ay, que te come tal y cual! Pero entonces la hechizara invoca... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Nada se resiste al color verde. Y ojo, porque de un simple hachazo en una tira, late la araña entera a la mierda. Pero esto no termina aquí, porque casualmente cae delante de Wicked, pero ahora resulta que es un experto en los bajos fondos y tras 47 puñaladas, ahora sí que sí, la araña muere. El resto de muñequitos llegan hasta la guarida del gigante, pero hostias, es demasiado grande. Toca pensar. Enseguida descubren que tiene a los padres ahí en plan despensa, que vista la proporción sería el equivalente a comerse dos almendras, no creo que le llenen mucho. Ojo, 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 que los Ewoks tienen un plan, usar ese hacha del gigante para hacer una catapulta y lanzar al muchacho por los aires. Oh hijo, gracias por salvarnos tal. Vamos bajad, que no hay tiempo, que os pillan. Algo que como es obvio no tarda en pasar y el gigante monta en cólera. Así que mientras todos huyen despavoridos, llega el tonto que se hace el héroe. Toma, toma. Ay, qué daño. Cuidado, cuidado, que llegan los refuerzos, la luciérnaga, que va directa a los ojos. Y junto con el pequeñajo dándole ahí muy fuerte, pues el gigante se descontrola. Esto es equivalente a ser asesinado por un mosquito y una hormiga. Vaya mierda de malo. En fin, que empiezan a caer pedrolos y el iguoc queda sepultado. Con lo que el peluche leñador muere. Total, que el gigante sigue distraído, momento que nuestros amigos aprovechan para tenderle una trampa. Y cuando el mostrenco se acerca, no lo ve y tropieza con la cuerda. Esto es a la porra. Hostión. Y entonces por el poder de los potingues verdes, una roca empieza a resquebrajarse, le cae en la almendra y el bicho se estampana. ¡Hala! Muerto. Y finalmente los niños se reúnen con sus padres. ¡Oh, qué felicidad! La película entonces termina con los iguocs adoptando a la familia, lo que rompe aún más la continuidad de la saga principal. Pero ojo, la cosa no acaba aquí, porque hay una segunda parte, que solo se hará si este vídeo llega a 10.000 likes. Que yo os quiero mucho, pero no me gusta sufrir a lo tonto. Y créedme que esta película causa mucho sufrimiento. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.